Lo más grande que tuve en la vida fue mi madre, que en paz de calle, dejó hijo único, una casa como herencia, dejó dos departamentos, se murió. Pero, yo renuncié, cuando hablo de mi madre me pongo así, disculpen, cuando hablo de estas cosas, yo renuncié, aquí está, porque me han dicho, bueno, todo se presta a su eficacia. Mi madre es lo más sagrado y hoy día me acompaña. Yo renuncié al cargo de fiscal superior, que ahora se gana 18 mil soles mensuales al mes, porque mi madre estaba muy grave. Y la fiscal de la nación en aquella época no se apiadeó, no tuvo piedad de que siendo hijo único estaba en su llana, no pueda tener mi traslado a Lima hasta que se muera. No me dio esa posibilidad. Me emociono por mi madre, por si acaso, que es lo más grande que he tenido en mi vida.